Iron Fury es un juego al que muchos podrían acusar de explotar la nostalgia de los jugadores de Blood, Shadow Warrior y principalmente de Duke Nukem 3D, o si se quiere, de los ahora denominados Boomer Shooters. Esto es algo que no voy a negar, sin embargo, me gustaría acusar al juego de otra cosa también, de ser responsable de darle un guiño a una franquicia que fue asesinada hace años, estamos hablando claramente de Duke Nukem. Les pido que me acompañen a ver la historia de cómo el personaje que le dio el mejor homenaje a uno de los iconos más grandes de la masculinidad en los videojuegos, terminó siendo una mujer. Shelley Harrison, o Bombshell como le dicen los amigos, fue creada a partir de un fanfiction, me escucharon bien, un fanfiction. Su primera versión salió de la mente de uno de los trabajadores de 3D Realms, quien pensó a Shelley como un personaje que formaba parte de un fanfiction de Command & Conquer, donde era parte de la Global Defense Initiative. A partir de ahí, el personaje aparentemente fue guardado, por si acaso lo querían usar en algún proyecto, hasta que en 1997 hizo su primera aparición en arte conceptual para Duke Nukem Forever. Así es, Bombshell formó parte de los planes para las primeras versiones de Forever, se suponía que iba a hacer su debut en ese infame título como la compañera de combate y asistente de Duke. Sus primeros diseños fueron inspirados por Pamela Anderson, más específicamente en la película Barbed Wire, diseño que luego fue traído de vuelta para el mod Alien Armageddon, del que vamos a hablar otro día. Pero en carácter oficial, su apariencia y armamento solían cambiar frecuentemente. Entre 1999 y 2001 hizo sus primeras apariciones con un brazo biónico, en este caso el izquierdo, algo que luego pasaría a estar en su brazo derecho, cuando iniciaron el arte conceptual para el juego Bombshell en el año 2013. Finalmente, y para terminar de frustrar su debut en Forever, que si hay algo que ese juego sabe es de frustraciones, ya le haría una última aparición como parte de este título en el año 2009, con otro diseño distinto para agregar a los tantos que tuvo, en este caso vestida con el uniforme de la Earth Defense Force. Pero como siempre dicen, no hay mal que por bien no venga, porque cuando Gearbox Software adquirió los derechos de propiedad intelectual de la saga Duke Nukem, decidió demandar a Interceptor Entertainment durante el desarrollo de Duke Nukem Mass Destruction, ya que no tenían autorización para usar ese título. Pero Gearbox no pudo hacer reclamos en cuanto al personaje de Bombshell, ya que ella nunca formó parte de ningún juego lanzado oficialmente con el nombre de la franquicia, lo que le dio libertad a 3D Realms e Interceptor de crear otra saga usando a Shelly como protagonista y el ahora cancelado juego de Duke Nukem como base. En el año 2016, Shelly finalmente hizo su debut en el juego titulado Bombshell, interpretada por la voz de Valerie Aram. El juego es un top-down shooter que hizo poco para impresionar a aquellos fanáticos de Duke que conocían de su existencia, como también falló en captar nuevas audiencias. Sumado a esto, fue visto con indiferencia y desprecio por los críticos, siendo calificado como aburrido, lleno de bugs, sin gracia, sin profundidad y con los peores diálogos que vas a escuchar en mucho tiempo. Con esta tibia recepción en el mejor de los casos y negativa en el peor, parecía que la franquicia de Shelly había terminado antes de siquiera comenzar. Sin embargo, 3D Realms, esta vez de la mano de Voidpoint, tenía guardado un as bajo la manga para darle una oportunidad más a la mayor Harrison. Un proyecto llamado The Washington Project, valga la redundancia, comenzó a desarrollarse en el año 2015 a raíz de un puerto de Duke Nukem 3D para Android que fue cancelado. Y con la versión deluxe digital de Bombshell, fue prometida una demo de una precuela en primera persona de ese mismo juego. Si esto te hace suponer que The Washington Project era esta dicha precuela, estarías en lo correcto, ya que The Washington Project terminaría siendo Iron Maiden. El 28 de febrero de 2018, se abriría su página en la tienda de Steam, utilizando el famoso modelo de Early Access, donde compras el juego para probarlo o jugarlo en un estado incompleto y así apoyar al desarrollador mientras lo va terminando. GOG, por otra parte, al principio rechazó vender el título en su tienda, pero lo reconsideró unas semanas después y lo hizo disponible el 21 de marzo de ese mismo año. Cuando todo parecía marchar sobre ruedas, en mayo de 2019, nuevamente hubo problemas legales. ¿Adivinen quién le trajo problemas legales a 3D Realms? No, sorprendentemente, esta vez no fue Gearbox, esta vez quien los demandó fue Iron Maiden. Así es, la banda de heavy metal, o mejor dicho, quienes tenían los derechos de su marca. ¿El motivo de la demanda? Sus argumentos fueron, y les voy a leer una declaración que los desarrolladores Voidpoint, junto con 3D Realms, hicieron en Steam. Por lo que escuchamos, la demanda reclama que nuestro personaje principal, Shelley Harrison, quien debutó en Bombshell en el año 2016, está basada en su músico, Steve Harris. Nuestro ícono de la bomba calavera está basado en su mascota, el esqueleto Eddie. Nuestro logo está basado en el de ellos. Y otros reclamos frívolos que cualquiera que haya jugado Iron Maiden, encontraría tan exagerado como el revólver de Shelley, Loverboy. Esto se resolvería el 11 de julio de 2019, a través de otro posteo en Steam por parte de Voidpoint y 3D Realms, en el cual hicieron oficial el cambio de nombre del juego, que pasaría de ser llamado Iron Maiden, para ahora ser titulado Iron Fury. El cambio de nombre no fue lo único que notificarían en ese posteo, porque también anunciaron la fecha de lanzamiento, que sería el 15 de agosto de 2019. Y la voz de John St. John para interpretar al antagonista, el Dr. Heskell, así es, quien es la voz de Duke Nukem, en este caso interpreta al jefe final de Iron Fury. El juego fue recibido, indudablemente, mucho mejor que Bombshell, recibiendo puntajes positivos para todas sus versiones en Metacritic, y recibiendo numerosos elogios de los críticos, tales como, es probablemente el mejor juego hecho en el Build Engine, es desafiante, divertido, con un diseño inteligente y sorprendentemente atractivo. Y, una actualización a la fórmula de Duke Nukem 3D, que va más allá de apelar a la nostalgia, para convertirse en uno de los mejores shooters en varios años. No solo recibiría flores por parte de los críticos, sino que también fue galardonado con el premio Player's Choice Indie of the Year de IndieDB en 2019, que es el premio otorgado por los jugadores a su juego indie favorito del año a través de una votación. Ahora que ya conocemos la historia del personaje y sus títulos, les voy a contar cuáles son mis sensaciones sobre Iron Fury. Como ya se mencionó anteriormente, Iron Fury es un juego de disparos en primera persona con un enfoque retro, más específicamente, en los 90, y aún más específicamente, tratando de ser similar a anteriores juegos del Build Engine, como Blood, Duke Nukem 3D y Shadow Warrior. La primera diferencia que encuentro entre Iron Fury y esos títulos, es el tamaño de los niveles, que superan ampliamente muchos de los mapas hechos en juegos anteriores con este motor. Me atrevería a decir que en el primer nivel de Iron Fury, entraría unas 4 o 5 veces el primer nivel de Duke 3D. Los niveles están diseñados para, en su mayoría, ser afrontados de diferentes maneras. En muchas ocasiones vas a encontrarte con ductos, pasillos, secretos o puertas por las que podés acceder a distintas secciones del mismo mapa, lo que ayuda a incentivar la rejugabilidad, ya que no es necesario tomar siempre el mismo camino para superar un nivel. Algo más que es distinto a títulos anteriores que utilizan este motor, es que la jugabilidad entre los niveles es ininterrumpida, exceptuando breves momentos en los que tiene que cargar otro mapa. Las clásicas pantallas con estadísticas, detallando lo que conseguiste en el nivel, ya no están. El enfoque del combate es el daño alto, pero justo y recíproco. Tanto jelly como los enemigos son fáciles de matar, pero a la vez pegan muy duro. Esto es lo que se suele denominar como Glass Cannon. El arsenal de jelly parece estar más enfocado en calidad en vez de cantidad. Es cierto que en TUG 3D y juegos similares, muchas veces te encontrás con un repertorio extenso de armas, para algunas de las cuales no se suele encontrar un uso adecuado, y otras directamente se ignoran. Acá si bien están todos los arquetipos de armas que se ven siempre en este tipo de juegos, pistola, escopeta, explosivo, arma de larga distancia, etc., cada una tiene un uso según la situación enemigo al que te enfrentes. No voy a entrar en mucho detalle sobre las armas individualmente, porque sería muy extenso y el objetivo era más bien darles una idea general. En cuanto a los enemigos, lo siento muchísimo más similares a los de Blood que a los de TUG 3D. Los cultistas de Chernobox se parecen mucho a los robots esclavos de Heskell. Las aranitas con cabeza de bebé se asemejan mucho a las manos autónomas de Blood, sobre todo porque ambas son molestísimas. Pero en general, noto que los dos comparten, en distintas medidas, una estética enfocada en transformar los cuerpos, algo que no era usual en Duke Nukem 3D. Si bien en ese juego había pinceladas de algo así, como los cerdos mutantes por ejemplo, a mi criterio, la apariencia de Duke 3D es más inclinada a lo alienígena que a lo aterrorífico o transformativo, algo que sí encuentro característico de Blood. Una cosa que me llamó la atención es que el juego en ningún momento reniega de sus orígenes, con numerosas referencias a Duke Nukem, ya sea en graffiti, sonido o incluso en maniquíes, haciéndonos saber que 3D Realms todavía no soltó, por lo menos en espíritu, a su personaje más importante. No es que esto haga mucha diferencia, pero es un buen gesto a los fans. Ahora pasemos a algo que en cualquier juego de Build Engine es muy importante, el protagonista, o en este caso particular, la protagonista. Jelly se muestra mucho menos sombría y furiosa que en su primer juego, Bombshell. Esto se debe a que, al ser una precuela, todavía no había sufrido la tragedia que le quitó uno de sus brazos. Esta actitud más confiada, quizás arrogante inclusive, no le quita carisma, sino que al contrario, logra ser parte del atractivo del personaje, ya que en ningún momento uno siente que Jelly no se toma en serio su deber o está sobrando la situación, a pesar de los chistes o frases que pueda llegar a decir en diferentes momentos. Lo que se asemeja mucho, obviamente, a Duke Nukem. Claro, está en su versión real y natural, no esa parodía extraña que hicieron en Forever, pero eso es tema para otro día. Luego de haber establecido todo esto, se puede llegar a entender que lo que buscaba a Ion Fury era hacer un homenaje a Duke Nukem 3D. Pero ¿qué puesto ocupa entre sus pares? ¿Pudo destronar a quien yo considero el rey de los juegos Build? Si bien Ion Fury técnicamente es muchísimo más avanzado que cualquier otro juego Build que haya salido, esto siendo un hecho, ya que el anterior al mismo salió en 1999 y este salió en 2019, siento que le falta algo que es fundamental para ser considerado un clásico, y eso es innovación. ¿Qué hizo Ion Fury para ser innovador? ¿Innovaciones gráficas? ¿Ya estaban en Blood y Shadow Warrior? ¿Diseño de niveles realistas? ¿Ya estaban en Duke Nukem 3D? ¿Un personaje medianamente memorable con frases que referencian a la cultura pop? ¿Lo tenían los tres? Por este motivo es que yo creo que Ion Fury no es un juego que pueda llegar a reclamar el trono. Siento que le falta algo extra para hacer que resalte del resto, lo que lo hace bueno también lo condena en este sentido, ya que vuelve a caminar los pasos de sus antecesores. Y el hecho de que su protagonista sea mujer, algo que cada vez es menos raro en los boomershooters, no me parece suficiente como para que decididamente destrone a uno de los tres clásicos, ya que eso no tendría nada que ver con el carisma del personaje o algo innovador en la jugabilidad, y al fin y al cabo, no termina de romper el molde del personaje típico de los juegos build, solo que en este caso la única novedad sería que es una versión femenina. Ion Fury se encuentra casi en una paradoja, porque de haber salido unos 20 años antes definitivamente sería un clásico, por lo innovador que hubiera sido, pero hoy en día no sorprende mucho más allá de detalles técnicos o el empuje que hace de los límites de su motor. Pero su identidad depende tanto de lo que vino antes, intencionalmente o no, que nunca podría haber salido hace 20 años, ya que necesitó de aquellos títulos para seguir el camino que le dejaron. Que lo que dije en el capítulo anterior no se malentienda, solo dije que Ion Fury no es un clásico para mí. Ahora, ¿es un mal juego? Por supuesto que no, de hecho para mí es espectacular. Desde que inició esta moda de revivir el estilo de los shooters de los 90, para mí Ion Fury está allá arriba con Dusk y Hidden, por ejemplo. A pesar de que uno pueda llegar a sentir que ya vio algo como eso antes, es una linda carta de amor a los juegos build por todas las características que mencioné anteriormente. Además, es un excelente homenaje a una saga o franquicia que lleva descuidada más de una década, o más tiempo inclusive si quieren contar Forever como otro descuido. Yo ciertamente sí. Es irónico que un personaje que fue descartado de Forever terminó salvándose por esto de las garras de Gearbox, y por lo tanto de toda la desgracia y abandono que tuvo que pasar el resto de la propiedad intelectual. No solo eso, sino que terminó siendo la protagonista del juego que sirvió como un guiño a la saga original, y como si esto fuera poco, así lanzó su propia franquicia, ya que de no haber inconvenientes con la salida de Phantom Fury, estaríamos hablando de ya tres títulos con Shelly como protagonista en los últimos siete años. Mientras que Duke, de quien iba a ser una simple asistente y personaje secundario, sigue juntando polvo hace más de una década. Si es que no contamos, claro, los relanzamientos horribles como ese aniversario Berreta, y apariciones sin sentido en otros títulos, como Duke Nukem en Bulletstorm. Dicho todo esto, ¿dónde cae exactamente Ion Fury? Bueno, como dije anteriormente, jamás reniega de sus raíces, ni pareciera buscar ser muy diferente a esos juegos, más allá de detalles, lo que me lleva a pensar que si bien no se sentaría en el centro de la mesa, sí merece un lugar entre sus pares, sobre todo de su familiar más cercano, por la fiel representación que hizo de sus mejores características, personalidad, jugabilidad y diseño. Además de todos los obstáculos que tuvo que pasar el personaje, hasta que por fin recibió el título que merece para que el público le pudiera dar una oportunidad. Demostrando así que 3D Realms, de la mano de Voidpoint, a pesar de ya no poder ni siquiera nombrar al personaje original que los hizo famosos, todavía recuerdan lo que alguna vez los hizo resaltar del resto de la competencia, que en su momento no eran ni más ni menos que Doom y Quake. Todo esto me hace llegar a la conclusión de que a partir de ahora, a pesar de no ser un clásico, solo por el hecho de representar tan bien lo que hizo despegar a Duke y por consecuencia a su motor, ya no me voy a referir a los mejores juegos build como un trío, sino como un cuarteto. Muchísimas gracias por ver el video, si les gustó los invito a suscribirse para más videos como este, y a dejar su like que ayuda enormemente al canal, ahora en este momento estamos en dos mil treinta y pico suscriptores, es realmente increíble, así que parece que los likes ayudan, si lo pudieran dejar, si les gustó el video, se los voy a agradecer enormemente. ¿Qué les pareció el video? Déjenme en los comentarios, ¿qué les parece a Ion Fury? Si el video los incentivo a jugarlo, espero que así sea, porque es un juego que me encanta. Nada más, les reitero, muchísimas gracias por ver el video, y nos vemos la próxima.